¡Uy! ¡Una nube! Otra. Y la lluvia. Crece el pasto. ¿Y el árbol? Caen las hojas. Sobre el agua. ¡Hay un pulpo! Y un caracol. Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¿Con la otra? Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¿Te ves? Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¡Mucho más rápido! Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¡Rapidísimo! Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas. Sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol.